Hola, buenas tardes desde SerenityMarkets.com Sesión violentamente alcista la que hemos tenido en Europa, espectaculares alzas, sobre todo en el futuro del DAX y en estos últimos minutos, justo encima de la campana de cierre, está acelerando las ganancias, situándose en máximos del día con 3,54%, nada menos de subida, 3,21% el Eurostox, 2,49% el IBEX. No hay nada de especial, grandes noticias que apoyen el movimiento, en todo caso, la esperanza en Wall Street de que pudiera haber un acuerdo entre republicanos y demócratas a lo largo de esta semana porque Nancy Pelosi, la líder demócrata del Congreso, pues ha dicho que es una posibilidad bastante factible. Ya veremos si es así o no. En general, estamos hablando de un rebote de sobreventa. Los sectores que peor lo pasaron en las grandes caídas anteriores hoy están rebotando, por ejemplo, el sectorial de bancos con una espectacular subida de 5,6% cuando la semana pasada este mismo sectorial tocó mínimo histórico y también el sector de viajes y turismo ha ganado con mucha fuerza. Al final, el soporte 3,200 del S&P 500 ha servido. Ahora, mientras se mueva por encima de 3,310, está en una zona de estabilización. Aún es demasiado pronto para pensar en que ya ha pasado lo peor, pero por lo menos el cierre de cortos está muy claro que ha forzado una mayor tranquilidad. Se ha contagiado la tranquilidad al oro y a las divisas con el dólar un poquito más bajo.